Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Muy buenas noches amigos y amigas de noticias de hoy. En esta ocasión te contamos que el senador Lizzie Graham pierde el intento de la Corte de Apelaciones de detener el testimonio en la investigación de interferencia electoral de Donald Trump. Un tribunal federal de apelaciones rechazó una solicitud del senador Lizzie Graham para bloquear una citación para su testimonio ante un gran jurado de Georgia que investiga a Donald Trump por una posible interferencia electoral. Pero antes de continuar, te recordamos que no olvides suscribirte al canal, dejarnos tu me gusta y también no olvides dejarnos tus comentarios. Continuando con la noticia, te contamos que el senador Lizzie Graham, republicano por Carolina del Sur, había pedido a la Corte de Apelaciones del décimo primer circuito que suspendiera la orden de un juez federal que obligaba su testimonio a la espera de su apelación de esa decisión. El senador Graham no ha podido demostrar que es probable que tenga éxito en los méritos de su apelación, dijo el décimo primer circuito en su fallo el jueves. Un panel de la Corte Federal de Apelaciones rechazó el jueves por unanimidad una solicitud del senador Lizzie Graham de bloquear una citación para su testimonio ante un gran jurado de Georgia que investiga al expresidente el republicano Donald Trump por una posible interferencia criminal en las elecciones presidenciales del 2020. Graham, republicano por Carolina del Sur, había pedido a la Corte de Apelaciones de Estados Unidos del décimo primer circuito que suspendiera una orden que obligaba a su testimonio emitida por un juez del Distrito Federal en Georgia en espera de su apelación de esa decisión. Entre otras cosas un fiscal que presenta pruebas ante el gran jurado del condado de Fulton quiere interrogar a Graham por una llamada telefónica que tuvo con el principal funcionario electoral de Georgia y las conversaciones que tuvo con la campaña de Donald Trump poco días después de las elecciones del 2020 cuando Trump y sus aliados estaban tratando de anular su pérdida en ese estado ante el presidente Joe Biden. El senador Graham no ha podido demostrar que es probable que tenga éxito en los méritos de su apelación, dijo el panel del décimo primer circuito en su fallo el jueves. Ahora se espera que Graham pida a la Corte Suprema que bloquee la citación. Sus abogados han dicho posiblemente que lo harían si perdían en el undécimo circuito. Graham un aliado feraz de Donald Trump argumentó que la citación en busca de su testimonio viola la cláusula de discurso y debate de la constitución de los Estados Unidos que protege a los miembros del congreso del riesgo legal por sus comentarios relacionados con asuntos legislativos. Los abogados afirman que su llamada al secretario de estado de Georgia, Brad Raffensperger, fue parte de una investigación legislativa. Pero el circuito número 11 desestimó este argumento y dijo que Graham no ha podido demostrar que este enfoque violará sus derechos bajo la cláusula de expresión y debate. Incluso asumiendo que la cláusula protege las investigaciones legislativas informales, el enfoque del tribunal del distrito asegura que el señor Graham no será cuestionado sobre tales investigaciones, dijo el tribunal de apelaciones. El panel señaló que el juez federal que dictaminó que Graham tendría que testificar de conformidad con la situación. También había dicho que un fiscal no podía interrogar al senador sobre parte de la llamada que calificaría como actividad legislativa. Como determinó el tribunal, existe una disputa significativa sobre sus llamadas telefónicas con los funcionarios electorales de Georgia. Fueron investigaciones legislativas, dijo el fallo del tribunal de apelaciones. La anulación parcial del tribunal permitió un proceso a través del cual se pueda resolver esa disputa. Entre otras noticias, Mike Pence acaba de mostrarnos cómo se enfrentaría a Donald Trump. Mike Pence, al parecer, se postulará para presidente en el 2024. Cuando se le preguntó el miércoles durante un evento en la universidad de Georgetown si votaría por Donald Trump y si el expresidente se postularía nuevamente para la Casa Blanca, Pence respondió de manera no tan sutil. Bueno, podría haber alguien más a quien preferiría más. Debería haber agregado, yo estoy hablando de mí. Pero más interesante que eso, dado que desde hace un tiempo está claro que el ex vicepresidente quiere postularse para el puesto más alto. Fue como Pence señaló que en realidad podría postularse contra Trump. Aquí está de un discurso que Pence pronunció en la fundación Heritage el miércoles anterior. Nuestro movimiento no pueda abandonar el compromiso fundacional que tenemos con la seguridad, con el gobierno limitado, con la libertad y con la vida. Pero tampoco podemos permitir que nuestro movimiento se desvíe del camino por el canto de sirenas del populismo, sin principios que se ha desprendido de nuestras tradiciones más antiguas y valores más preciados. Ahora, él no menciona a Trump por su nombre allí, pero el expresidente está en todo lo que dice Pence. Considera la frase el canto de sirenas del populismo, sin principios que se ha desprendido de nuestras tradiciones más antiguas y valores más preciados. A la luz del comportamiento de Trump durante y después de las elecciones de 2020, lo que hizo Trump fue insistir en que, como no creía que pudiera perder y como podía convencer a tantos votantes de la base del partido republicana de eso, debería tener razón. Y que todo fluyó de ahí, las demandas espurias, las falsedades del presunto fraude y, sí, hasta lo ocurrido ese escenario del 2021, estaba justificado en su mente. Recuerden que ese oscuro día en una llamada telefónica con el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, Trump resumió su populismo imprudente en una sola oración. Bueno, Kevin, supongo que estas personas están más molestas por las elecciones que tú. Eso es populismo sin principios. Es afirmar que cualquier cosa que piense la mafia debe ser intrínsecamente correcta, incluso si avivamos a la mafia durante meses con mentiras sobre las elecciones. Y ahí es donde Pence y Trump rompieron más claramente. Pence resistió la campaña de presión de Donald Trump y otros en su órbita para negarse a aceptar el conteo de votos electorales del 6 de enero porque no había un papel establecido en la Constitución para que lo hiciera. Donald Trump no tenía ese principio, impulsado por sólo el deseo de ganar a cualquier costo. ¿Funcionará una campaña presidencial basada en la idea de que Trump representa una peligrosa rama de populismo en el Partido Republicano actual? Pueden considerarme escéptico, ya que Donald Trump ha demostrado durante la temporada de primarias intermedias en 2022 que aún conserva el mando de la base del Partido Republicano, que parece estar dispuesta a seguir a donde quiera que se dirija Donald Trump. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.